La mañana de este lunes 13, el oíspo de la diócesis de Granada, Jorge Solorzano, realizó la bendición de la capilla del centro de retiros Santo Torilio de Moro B, ubicado en el municipio de Liria. Bendíseme Señor con tu Espíritu, bendíseme Señor con tu Espíritu. En esta ocasión también se celebraba el 15 en el asario episcopal de nuestro obispo y el Vicario General, Monseñor Luis Vallejos, expresó el agradecimiento por su servicio pastoral en la Iglesia. Se llama de mucha alegría, de agradecimiento al Señor, Él nos ha agradecido a la Iglesia con el don del sacerdocio. Jesús ha querido hacernos participar de su sacerdocio y lo ha querido, por amor, por misericordia, hacerle participar a Monseñor Jorge Solorzano Pérez el don de su sacerdocio y la plenitud del sacerdocio en el Obispado. Sin lugar a dudas ha sido una bendición para la Iglesia de Nicaragua. En primer lugar, la Antidiócesis, esa Iglesia que camina, la Iglesia Particular de Matagalpa, también fue agradecida con este don del sacerdocio en Monseñor Jorge. Y ahora nuestra Dios es integrada, que tanto bien ha recibido, que tanta bendición está recibiendo al habernos regalado a un Obispo al tener esa preocupación de Padre, de Pastor, nuestro Dios y que siempre tengamos la figura del Obispo que nos da unidad, que nos fortalece en la comunión con el apóstol Pedro y con el Señor Jesús. Pues ahora le felicitamos a Monseñor y gracias por haber dicho valientemente sí al Señor y ahora ser consecuente con este sí y mantenérselo a diario. Seguro que cada vez que se levanta le renueva su sí al Señor y emprende la misión como lo hace cada día. La Iglesia Particular de Matagalpa, también fue agradecida con este sí y mantenérselo a la Iglesia de 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 la Iglesia. ¡Felicidades, Monseñor, que felicidades a ti! ¡Viva Monseñor López! ¡Viva Nuestro Hijo! Con cámara de Fernando Rivas para Panorama Cristo TV, José Carlos Martínez. ¡Viva Nuestro Hijo! ¡Viva Nuestro Hijo! ¡Viva Nuestro Hijo! ¡Viva Nuestro Hijo!